Buenas tardes, Natacha. Sí, ocurrió durante el transcurso de la madrugada, pasada ya a las 12 de la noche, en la localidad de Carampán, que es esto en la comuna de Arauco. Hasta ese lugar llegó un grupo de desconocidos, hasta ahora no se sabe la cantidad exacta de los sujetos que llegaron para cometer este ataque incendiario, donde por lo menos 8 maquinarias de áridos se vieron afectadas producto del incendio que se originó en ese lugar, luego de que estos sujetos tiraran líquido acelerante contra estas maquinarias retroexcavadoras, un camión, también cargadores frontales, se vieron afectados producto de las llamas que incluso fueron vistas por algunos testigos que pasaban a esa hora por la ruta 160 ahí en esa localidad. Quien estaba al interior de esta empresa de áridos a esa hora era el guardia, quien tuvo que huir del lugar para poder para petarse en un lugar cercano al ataque y que los sujetos quienes estaban llevando adelante este atentado no le hicieran nada. Él relató parte de lo vivido durante el transcurso de la noche, dijo incluso que escuchó algunos disparos. Pasemos a revisar parte de lo mencionado por este testigo. Sintió nuevamente disparos y él se fue hacia la carretera, y sintió disparos nuevamente por la parte trasera, y ahí se vieron las llamas, entonces se dejó de acá. Prácticamente tuvo que salir arrancando hacia la... Claro, él andaba siendo afuera y se fue hacia la carretera para no acercarse donde estaban los disparos, supuestamente. ¿Cuántas personas te dijo que eran? Desconoce. Y ya se empezaron a él llamas y bastantes balazos. Yo presumo que eran de escopeta por el sonido, algunos más suaves que pueden haber sido de pistola, y llamas. En ese momento se procedió a llamar a bomberos, que tiene que haber pasado como a las doce y media más o menos de la noche. No hubo lesionados o producto de este ataque incendiario, pero sí, el gobierno manifestó su preocupación por este nuevo hecho de violencia que se da en medio de la celebración de fiestas patrias ahí en la provincia de Arauco. La delegada presidencial de la región del Bío Bío se refirió a esta situación, a este nuevo hecho de violencia en la macrozona sur. Pasemos a revisar lo mencionado por ella. Es muy grave lo que ahí está ocurriendo. Esto es algo que no podemos dejar que siga ocurriendo y lo vamos a perseguir con toda la fuerza del Estado de Derecho que tenemos. Lamentamos profundamente lo que tuvo que vivir ese guardia y sin duda nos vamos a poner en contacto con él para ver cuál es la ayuda que le podemos entregar. Que es un poco lo que hemos hecho en todos los otros casos y que vamos a seguir haciendo porque nos preocupa profundamente. Aún está en el lugar personal policial realizando labores de pericias. Estamos hablando del labocar de carabineros de quienes se fueron instruidos por la fiscalía del Bío Bío para poder investigar este nuevo hecho. Además, no se encontraron panfletos ni tampoco pancartas alusivas a alguna causa en específico en ese lugar. Por lo que vamos a estar atentos, por supuesto, si es que hay después alguna reivindicación producto de este ataque incendiario que ocurre en medio de la noche y que afortunadamente no dejó a nadie lesionado. Solo el susto de este guardia de seguridad que se encontraba en el lugar y al ver que los sujetos llegaron armados, disparando, arranca, huye del lugar. El separapeta en la ruta 160 desde donde puede ver y ser testigo de este nuevo atentado incendiario ahí al sur de la región del Bío Bío. Diego Sangüesa, muchísimas gracias por la información. Buenas tardes.